Muy buenos días, alcaldesa, portavoces del Ayuntamiento de Miranda, representantes de la familia de Aldi, a Silvia y a Ander, y también a los que han venido representando a la Junta de Castilla y León, al consejero, al delegado territorial y a todos los que han trabajado desde la Junta de Castilla y León. Por supuesto, al presidente de la Diputación, a Borja, a todos, muchísimas gracias por su presencia aquí y siempre a los medios de comunicación que hacen que nuestra labor no solo sea entendida por la gente, sino que la transmiten con muchísima objetividad. Para mí es un honor poder visitar estas instalaciones, recorrer las instalaciones, como vamos a hacer con posterioridad, de este centro logístico de Aldi en Miranda de Ebro, por tanto en Burgos y en Castilla y León. Yo os quiero felicitar, Silvia, Ander, Ander, Silvia, por esta magnífica plataforma. Quiero agradeceros el que hayáis elegido este sitio. La verdad es que es un sitio fantástico, pero, como muy bien ha dicho la alcaldesa, habéis tenido la paciencia suficiente para aguantar en estos momentos. Se ha hablado de pandemia, se ha hablado un proceso administrativo especialmente complejo, pero hoy ya es una realidad. El enclave industrial de Ircio es, desde luego, una ubicación fantástica. Y yo quiero deciros que, desde el Gobierno de Castilla y León, tenemos el compromiso con Miranda de Ebro, con el polígono industrial de Ircio. ¿Por qué? Porque para que haya empleo necesitamos proyectos empresariales. Para que haya empresas que se puedan instalar necesitamos suelo industrial. Y el polígono industrial de Ircio es uno de los más atractivos del norte de España. Estamos hablando de 250 hectáreas, una inversión de 70 millones de euros que hicimos desde la Junta de Castilla y León, cuando se construyó este polígono. Hoy da más o menos empleo en torno a 700 puestos de trabajo y tiene una ocupación entre el 50 y el 60% del polígono industrial. Es decir, suelo industrial atrae empresas y las empresas crean empleo. Esto es así y ahí hemos estado desde el primer momento y seguimos estando desde el Gobierno de Castilla y León. Y es fundamental la colaboración de todas las administraciones, como ha dicho también la alcaldesa. Todos tenemos que estar implicados. Pero también desde la Junta de Castilla y León hicimos algo que considero fundamental reseñar en estos momentos. Hicimos un plan industrial en Miranda de Ebro con ocasión del cierre de la central de Garoña. Ese plan industrial lo que buscaba era atraer empresas y ese plan industrial permitía que el suelo industrial se vendiera al 50% del precio. Eso también hay que destacarlo porque es una apuesta que hicimos desde la Junta de Castilla y León. Lo hemos dicho, se solucionó una maraña de problemas legales de ese suelo. No me voy a extender en esto. Pero sí tengo que decir que hemos tenido un contacto estrecho con Aldi en este sentido para facilitar su instalación aquí. Son muchas las hectáreas que ha adquirido Aldi con capacidad de ampliación, como también se ha explicado de manera evidente. Ese suelo, como he dicho antes y vuelvo a reiterar, se vendió al 50% del precio gracias a ese plan industrial que hicimos en la Junta de Castilla y León. Yo creo que la conclusión es que el esfuerzo ha valido la pena y apostar por Miranda merece la pena. Por tanto, muchas gracias y enhorabuena a Aldi. Hay que insistir en que Miranda es una potencia logística clave para la competitividad industrial y desde la Junta de Castilla y León lo estamos impulsando. La situación estratégica que tiene Miranda es ideal para la expansión comercial de cualquier proyecto nacional y Aldi lo ha entendido muy bien y os vais a desarrollar en todo el norte peninsular y os deseamos toda la suerte del mundo. Sois una de las cadenas de alimentación más importantes de España y eso quiero destacarlo también y no solo de España. Yo me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de contar con vuestra presencia aquí en Miranda, en Castilla y León. Habéis hecho una inversión de 50 millones de euros. Habéis erigido una edificación de más de 40.000 metros cuadrados, ya se ha dicho, 90 muelles de carga que tenemos aquí a nuestras espaldas. Ahora mismo lo estoy viendo yo, vosotros que estéis sentados a vuestras espaldas. Son unas instalaciones de vanguardia, ya se ha dicho, se ha apostado por la eficiencia energética tan importante en el mundo actual, muy respetuosa con el medioambiente que creo que es una seña de identidad que destaca Aldi. Yo creo que ese es el modelo de desarrollo que queremos para Castilla y León, cimentado por un lado en la modernidad, en la innovación, pero también en la sostenibilidad y en la calidad. Lo habéis dicho, 130 puestos de trabajo, nada más empezar. entre personal de administración y servicios, personal logístico, con capacidad de seguir ampliando, y os deseamos todos los éxitos del mundo para que eso se pudiera lograr, y ahí también podéis contar con todos nosotros. Y yo creo que además es importante destacar la creación de empleo en una de las ciudades más industrializadas de Castilla y León, pero que también, es verdad, ha sufrido una crisis económica en los últimos tiempos. Pero gracias a las iniciativas empresariales, como la vuestra, gracias al apoyo de todas las administraciones y de la Junta de Castilla y León, creo que se han logrado superar los peores efectos de aquella recesión. Los últimos datos oficiales revelan, desvelan, que una caída del paro registrado en Miranda ha sido importante, tanto en términos mensuales como en términos interanuales. Lo decía antes, el empleo es lo que genera oportunidades, el empleo es lo que fija la población al territorio, y proyectos empresariales necesitamos para que haya empleo. El desempleo se ha reducido en un 9% en el último año, se ha reducido a la mitad en la última década, y es el mejor dato de empleo desde el año 2008. Eso dice bien a las claras que la apuesta que estamos haciendo por Miranda de Ebro está teniendo sus resultados. Ayer estuvimos en la presentación de otro proyecto de azucarera que también fijaba y ampliaba sus puestos de trabajo y otros que están en marcha apoyados por todas las administraciones, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León. Creo que la conclusión es que, en general, Castilla y León, la provincia de Burgos y Miranda de Ebro va por la senda del empleo. Estoy seguro de que nuestra colaboración va a ser muy fructífera para Miranda, para Burgos, para Castilla y León y para vuestra empresa. Y yo, mis últimas palabras tienen que ser, una vez más, para daros la enhorabuena a vosotros, a Aldi y también para darnos a toda la ciudad de Miranda, la provincia de Burgos y la comunidad autónoma de Castilla y León porque hoy es un día especialmente relevante e importante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.